Bueno, tenemos que dividir el tape, habría que dividirlo porque la gente se queda dormida Está dormido Walter, la verdad le digo, está dormido Pero quedarse dormido en vivo Eso es lo que hacías vos Eso es lo que hacías vos No está, no está, Walter Eso es lo que hacías vos Hoy 10 y 27 de la mañana llegó el señor Walter Gageiro ¿Qué pasó Walter? Se quedó dormido Vamos a ver el tape y a la vuelta nos contás qué pasó Walter ¿Por qué te quedaste? Va a ver polémica, va a ver polémica Ahí está el ex Méndez apolillándose Los dibujitos también Opa, el Diego Diego ¡Espártate! ¡Ay, qué apolillo, che! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la pelota? Uy, se le cae por la tortugada Ahí está, ahí está, ahí está Acá, presidente No, no Gente que cabeceaba y se quedaba dormida Y bueno, por supuesto quedaba registrado como quedó Walter Gageiro registrado en su momento Que se quedó dormido en vivo Y Beto Cacela Y Beto Cacela Te destripó Un saludo a la gente de TV que me arruinaron en su momento Pero no importa, perfecto Tenían razón Gallardo Otra vez vuelve el intrépido Gallardo Salta de los puentes Sí, y ahora un puente armado con qué, Pepe? Con botellas ¡Muy bien!